El V Festival Cultural con los Pueblos de África continuó este miércoles con un intercambio de saberes entre grupos de danza de Venezuela, Guyana y Egipto, en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Experimental de las Artes. Durante el encuentro, los estudiantes de la UNEARTE tuvieron la oportunidad de demostrar su trabajo y a la vez apreciar las muestras de los invitados internacionales.